CHE 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 CH Nueva publicación de Harman en Instagram. Te recuerdo, Harman es el fabricante de las pelis marca Ilford y que ha estado anunciando un nuevo producto misterioso durante el último mes. Pues en esta nueva publicación muestran la silueta de lo que parece un carrete de 35 milímetros. Aunque a la gente le gusta mucho el cachondeo y yo he leído desde un Segway visto desde arriba, pasando por una impresora, e incluso una bici. La gente está fatal. Y este carrete está sobre un fondo de color naranja. Te recuerdo que Harman, por cuestiones legales, no puede sacar películas completamente nuevas bajo la marca Ilford. Si quieres saber por qué, echa un ojo a este vídeo en el que explique toda la situación legal de la empresa. Por lo que, si Harman, no Ilford, Harman, muestra un carrete de 35 milímetros sobre un fondo de color, estaremos a punto de asistir al lanzamiento de una nueva película a color Made in Reino Unido. No es cosa menor, es cosa mayor. Pues esto es lo que se está comentando por redes. Y cuidado que cuando el río suena, llama a Iker Jiménez. ¡Vamos con otro! Ferrania está a puntito de lanzar su nueva peli Ferrania P33, peli blanco y negro de ISO 160 que saldrá en 35 milímetros y 120. Incluso se ha filtrado ya alguna imagen de la caja. Por lo visto, el 2 de diciembre harán un día de puertas abiertas en el Ferrania Film Museum en Italia, donde enseñarán fotografías de muestra y comentarán todas las novedades que trae esta nueva peli y que te adelanto a continuación. Son estas. Esta no te la vas a creer. Kodak reduce sus precios en pelis de formato medio. Y cuidado que no es poco, ¿eh? Hasta un 35%, por ejemplo, en la Kodak Gold de 120. Aquí tienes una lista de pelis y sus descuentos. Esta bajada de precios se suma a la que ya hizo la homografía hace aproximadamente un mes. Eso sí, desde Kodak confirman que esta bajada no es para siempre. Solo es una campaña hasta Navidad. Así que imaginamos que el descuento de la homografía pues tampoco será para siempre, que estabais preguntando. Pero sea como sea, es un gran momento para gastaros la panoja en pelis de 120. Ahora, queridas tiendas, a ver si se ve ese descuentillo, ¿eh? Que es pa' subir... Ahí todo el mundo corriendo, ¿eh? Pero pa' bajar, ¿qué? ¡Eh! Y vamos ahora con una nueva peli experimental que ha lanzado una pequeña marca llamada Modified Film, la cual busca simular la estética de la conocida Aerocrom de Kodak, una peli que dejó de fabricarse en el 2009 y que fue desarrollada para el ejército americano al comenzar la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esta peli era hacer destacar el camuflaje del enemigo sobre el verde de la vegetación, tiñéndola de un rosa rojizo, aprovechándonos de la luz infrarroja que rebota en ella. De ahí que este tipo de peli se le llame peli de vigilancia aérea. Pues muchos fotógrafos se fliparon con este efecto y que la verdad es que está súper chulo. Pues la Modified Film no es esto. Lo siento, Jason. Es una peli a la que se le ha hecho algún tipo de proceso artesanal que consigue un look así como un poquito parecido. De hecho, ni siquiera aparece automáticamente al escanear, sino que hay que procesar un poquitín la foto en el ordenador. La peli al final es una especie de Lomocrom Purple o algo así parecido. Las únicas fotos de muestra que hay son las que están en la web. La peli es de ISO 100, solo está disponible en 35mm y cuesta algo más de 24€ por carrete más envío, que se monta en 43€ en España, si solo pides un carrete. Lo suyo es hacer pedido entre varios. Si alguien se atreve a probarla, pues que me avise y me cuente que quiero ver resultados. ¡Venga, vamos con otro! Pero antes, permíteme recordarte que tenemos sponsors. Te recuerdo muy rápidamente, no te vayas. Carmencita Film Lab, en Valencia, en Barcelona y ahora también en Madrid, que abren dentro de muy poquito. Y en www.carnecitafilmlab.com Foto R3, recuerda, en Gijón y en www.foto-r3.com Cámerastore, para comprar cámaras de segunda mano, revisadas, reparadas, en camerastore.disparafilm.com Usa este link, ¿eh? Camerastore.disparafilm.com para que sepan de dónde vienes y porque te vas a encontrar una sorpresita al final. Y si no te compras la cámara allí, te la compras en el mercadillo el domingo, vienes rota, llama a Alex Varas Cámeras en www.alexvarascámeras.com Y recuerda que si perteneces al Club Analógico de Disparafilm tienes ventajas y descuentos exclusivos de todos nuestros sponsors. Entra en www.clubanalógico.com y entérate de todo. Este mes, además, en el Club he publicado un curso sobre cómo invertir negativos en Lightroom gratis, sin Negative Lab Pro ni cosas de estas. Y el curso también incluye unos presets que he diseñado con los que puedes invertir negativos blanco y negro de una forma rápida y sencilla y gratis también. Solo tienes que hacerte miembro del Club. Esto no es gratis, ¿vale? Pero es muy barato. Te descargas los presets y los disfrutas. Y venga, vamos con otra. Vamos ahora con el proyecto de nueva cámara de 35mm de Mint Camera. Porque la semana pasada publicamos una entrevista con Gary Ho, CEO de la marca, donde nos contaba muchas novedades sobre la cámara que no sabían hasta ahora y alguna cosilla más que nos ha dado mucho que pensar. ¿Por qué? Pues porque en un momento de la entrevista nos habla de un socio con el que están trabajando para lanzar la cámara y que se están dejando una pasta en el diseño de esta cámara, que es un proyecto muy importante para ellos. No es la primera vez que la marca Mint trabaja junto a otra marca. Y esta nueva cámara es exactamente igual que la Raleigh 35. Además de forma intencionada, que lo hablan abiertamente. Así que, ¿sabes? Ese dicho de si habla como un pato, camina como un pato y se mueve como un pato. Pues eso. Te dejo un enlace a la entrevista para que saques tus propias conclusiones. ¡Vamos con otra! Segunda super noticia de Kodak. En el último informativo y en anteriores comentamos que Sinopromis, la empresa que comercializaba la química y el papel fotográfico marca Kodak, había decidido salir del mercado y dejar de comercializar estos productos. Lloramos mucho y os comentamos algunas alternativas. Pues bien, se ha obrado el milagro. ¡Es un milagro! Porque la empresa química estadounidense Photosystems ha llegado a un acuerdo con Kodak para volver a producir sus productos bajo la marca Kodak. Así que, bravo, aplauso para Photosystems. Esta empresa no son gente rara, ya producían química fotográfica para Sinopromis, producían también la marca Unicolor, que se ve sobre todo en Estados Unidos, y también hacían química blanco y negro, C41, E6, RA4 y un montón de cosas más. Así que son gente que saben lo que hacen. Por lo visto, están en pleno proceso de cambio de formulación de sus productos y de etiquetado. Así que pronostican que la química original Kodak volverá a estar disponible en tiendas durante el primer trimestre de 2024. ¡Vamos con otra! Pero Kodak es Kodak. Es como una telenovela. Así que siempre tiene que pasar algo raro. Kodak pone a la venta una nueva edición limitada de su cámara Super 8. Su precio, 5.500 dólares. Guárdame dos, que voy a grabar multicámara aquí en Super 8. Me voy a convertir en el nuevo Christopher Nolan de YouTube. El youtuber Willem Berbik ha sacado su nueva cámara reusable bajo su marca Long Weekend. Sin más, hace todo lo que hacen otras cámaras reusables. Es muy bonita y muy chula. Es solo que me gusta mucho su canal y me apetece mencionarlo. Sigue a Willem Berbik en YouTube y si quieres apoyar su trabajo comprando la cámara está disponible en la tienda online de Moment por solo 50 dólares. ¡Vamos con otra! No sé si conoces la peli Polaroid en 8x10 pulgadas. Es peli instantánea pero de un tamaño descomunal. 20x25 centímetros. Es como esto de grande. Como mi cabeza de grande. Eso sí, es un formato con un coste elevado. Cada foto te puede costar entre 20 y 25 euros. Y ese no es el mayor problema porque la procesadora para revelar la peli que es imprescindible la necesitas cuesta entre 400 y 1200 dólares. Y digo dólares porque en Europa es prácticamente imposible conseguir una. Aún siendo un formato tan extremadamente particular Polaroid sigue sacando peli de vez en cuando y este vez ha lanzado la Duochrome en color amarillo. La Duochrome es peli Polaroid blanco y negro pero con un fondo de color. En este caso amarillo. Es muy chula. Imagino que no vas a disparar esto porque es muy caro. Pero te animo a que veas vídeos porque este formato es una pasada. Te dejo un reel de esta peli que ha hecho la gente de Brooklyn Film Camera y un vídeo de Mad Marash en el que enseña cómo funciona todo el proceso desde el principio hasta el final. Venga, vamos con otro. Vamos con más foto instantánea. No sé si recuerdas a una compañía llamada SuperSense. Los creadores de la única peli peel apart que se fabrica ahora mismo en el mundo. La peel apart es la tipo 100 la que se pela de toda la vida. Y que se llama One Instant. Es una peli fabricada de forma 100% manual, artesanal. De ahí que su coste sea tan elevado. 50 euros por solo 3 fotos. Pues la novedad es que para abaratar el coste han creado el kit One Instant Do It Yourself para que te lo fabriques tú mismo con el que te puedes ahorrar un buen dinerillo. Ahora te costarán 88 euros 8 fotos. Sigue teniendo un coste alto pero ten en cuenta que comprando este producto además de probando una cosa muy rara estás apoyando el único proyecto que existe en el mundo que busca recuperar este formato y detrás del cual además está Florian Capps que es el responsable de que la película marca Polaroid siga existiendo a día de hoy. Si te apetece probarlo te dejo enlace al producto por ahí abajo y también un enlace a un vídeo del canal In An Instant súper recomendable el canal es genial que se han desplazado a Austria para grabar un vídeo allí mismo en SuperSense explicando cómo se monta y cómo funciona este kit. Vamos con otro. Vamos con gran formato porque Stenopeica saca una cámara muy chula de 8x10 pulgadas por solo 1000 euritos. Se llama Air Force 8x10 y pesa solo 3,7 kilos. Muy chula barata y ligera por si quieres empezar a disparar en este formato una alternativa a las cámaras de Intrepid. Te dejo un enlace a la tienda y un vídeo para que veas cómo es la cámara y le eches un ojillo. Venga, vamos con otro. Hace unos años Intrepid Camera sacaron un chasis que no funcionaba muy bien y lo terminaron descatalogando pues después de un año de trabajo diseñando y haciendo pruebas por fin parece que van a sacar su propio chasis impreso en 3D por ellos con garantía. Intrepid es una marca que fabrica productos asequibles en gran formato así que estaremos atentos al precio al que finalmente lo lanzan. Y hasta aquí las noticias por hoy gracias por pasarte a ver el vídeo nos vemos en el próximo ¡Adiós!